Le comentaba en el avance de las noticias que hoy ha sido de nueva cuenta un día frío, gris. Así hemos estado desde la entrada del golpe de invierno que afecta a nuestro país. En medio de esta situación, en medio del frío congelante, ocurrió un rescate que nos hace recuperar un poco el aliento. Lo que menos sentía Jorge era frío. Rescatistas acomodaban su cuerpo en la caja de una pick-up. El hombre de 58 años de edad se desmayó a más de 4 mil metros de altura en el nevado de Colima. Le dio el mal de montaña y aparte como había tomado tequila, no traía nada en el estómago, entonces como que se le juntó. Los primeros auxilios parecían inútiles. Jorge no reaccionaba. En minutos la ayuda llegó por aire. Pero no había lugar donde aterrizar. El claro estaba lleno de vehículos. ¿La puedes mover? Esto es la camioneta que me va a dar un encontro. Pero de volada. El auto no arrancó y para mala fortuna era el único chofer presente. Los dueños de los otros carros estaban en la montaña. Sin embargo, un grupo de jóvenes se organizó y literalmente cargaron autos y camionetas. ¡Echa el ocho! ¡Echa el ocho! ¡Echa el ocho! 482 miligramos sobre decilitro y atendimos un coma diabético. Todos actuaron justo a tiempo y Jorge se salvó. Lo dieron de alta unas cuantas horas después. Con imagen de Dante Alfaro, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, déjeme comentarle que ahí mismo en el Nevado de Colima se iba a registrar otra emergencia. Unas cuantas horas después, el resultado fue muy distinto. Familias, parejas, niños, adultos. Todos disfrutaron por igual el espectáculo en el Nevado de Colima. Más de 5 mil personas de Colima y Jalisco recorrieron la montaña este fin de semana. Las visitas continuaron este lunes, pero un descuido acabó con la diversión. Siete amigos regresaban del Nevado a bordo de una camioneta, que con todo y pasajeros, acabó en el fondo de una barranca. En el camino de terracería para bajar, el chofer perdió el control. Seguramente fue una falla en la suspensión, creo yo, porque se han sido los frenos. Pienso que se hubiera recargado en este parón del lado derecho del conductor. Tal vez una falla en la suspensión del automóvil. Eran originarios de Guadalajara. Todos adultos mayores y seis perdieron la vida. El rescate tardó más de cinco horas. El único sobreviviente se reporta grave. Con información de Marcia Castellanos, Fuerza Informativa Azteca. Mire, también dramático es que el golpe de invierno haya cobrado la vida de nueve personas. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría.